Buenas noches vida mía, te desespirarme, te haces aire bien Casi nada más Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé Y es porque llegué tan tarde y tarde o más temprano la cosa es llegar Vale más tarde que nunca le agradece al cielo que alcance a llegar Y es porque entró tres puntitas pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Yo no sé de qué me acusa si es así que no lo puedo permitir No iba entrando de puntita y eso no es motivo para discutir Y es porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti Es aquí en Osnar en las 7 y en Osnar Boulevard, Julian Zaguachile se llama No te imagines, no se metete a la cama con amor de Dios No te imagines, no se metete a la cama con amor de Dios No te imagines, no se metete a la cama con amor de Dios No te imagines, no se metete a la cama con amor de Dios Casi nada, casi nada Casi nada, casi nada No te imagines, perdimos